El tractor Fiat U25 fue apodado como el más gauchito de los tractores, producido por el establecimiento Fiat Concord en el año 1958 para cubrir las necesidades inmediatas de un importante sector del campo argentino. Se destacaba por ser económico, liviano, servicial, de ágil maniobra y utilizable en las pequeñas chacras, montes frutales, huertas y como parquero en el mantenimiento de predios. El tractor Fiat U25 Si te gustó este video no olvides dejarme tu like y si querés suscribirte a mi canal me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más. Saludos.